¡Es un macho violador! ¡Es un macho violador! ¡Es un macho violador! Claro que sí, es un poco libido. Claro, son los que violan, los que matan, los que encuren, los vecinos. Y el gobierno puede ser un par de estos. Pero es un cartazón y la carencia de la vida. ¡Uno, dos! ¡Uno, dos! ¡Y los que creyó! ¡Adeven y la mataron! ¡Adeven y la mataron! ¡Adeven y la mataron! ¡Uno se la llevaron! ¡Vivas las queremos! ¡Vivas las llamaron! ¡Vivas las queremos!